Muy buenos días a mis amigos, venimos aquí a la tienda a comprar unas frutas, aquí. ¿Qué nos hace falta para estar bien aquí? Miren las tiendas de Estados Unidos, aquí. ¿Cómo las tenemos surtidas? Aquí hay lo que le gusten, manzalitas, sí. Por eso me gusta venir aquí a la tienda, porque hay variedades y buena fruta, aquí hay uvas. Aquí en Pensilvania, ¿cómo lo tienen bien surtido? Ay, dejen un comentario en los comentarios ahí, porque ya tiene rato que no he subido video, pero ahora voy a subir aquí, ando comprando en la tienda. Y para que vean cómo, cómo es que tienen de surtidas las tiendas aquí, y hay duraznitos, tarines, peras. Y para los que quieren pistear, aquí venden cerveza, allá en las tiendas, y hay whisky, de todo ahí. Aquí en la tienda ya hay de todo, de todo un poco. Y para los que quieren pistear, aquí hay un poco. Flores para la novia. Flores para la novia. Rábanos. ¿De cuál? Mira, ahí está. Arañas. De todo, un poco. Gloria. Vamos a agarrar unos manguitos. Calabazas, mira cómo está la calabaza. 1.49 la libra. Estas son mexicanas. Sí, les digo que están las papas. Ya llevé un brócoli, fresas, mangoes. Por eso me gusta venir a esta tienda aquí. Sí. 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 que se le salto acá aquí hay pan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí están los pasteles El Happy Birthday El Conecto Está todo barato Quieren nada más son los verdes El Conecto La Conecto El Conecto El Conecto El Conecto El Conecto Pan El Capé Así que aquí sí tenemos bien surtidas las tiendas. Y todos los productos hay. Ok, voy echando unas tomas. Aquí hay unas. Oh, que quieran comprar las galletas. Eso, ok. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se olviden de apoyarme con mirar mis videos. Saludos. Bye. 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 Bye.